Buenas noches 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 cuyo presidente es el doctor Juan Bombín. Agradecemos al laboratorio SIDUS por asistirnos desde el punto de vista tecnológico y declaramos que ningún miembro de la sociedad tiene conflictos de interés con el laboratorio. Y agradecemos a sus representantes del laboratorio, al señor Diego Jaco Allester, gerente de línea general, al señor Germán Rolón, gerente del distrito central, y al señor Lucas Ubitoc, que es de Río Cuarto, nuestro visitador médico. Paso la palabra para el doctor Sánchez Carpio para que comience la sesión. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Vamos a comenzar la sesión con la doctora Paola Ortiz. Doctora, bienvenida. El término de lo que usted va a hablar es hablaciones no térmicas, no tumescentes, revisión del tema, pro y contras. Doctora, tiene la palabra usted. Le falta sonido, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación al doctor Río y a toda la sociedad vascular de enfermedades venosas o enfermedades vasculares de Río Cuarto y a todos los panelistas. La verdad que es un honor. Espero que les sirva la presentación. Bien, y voy a compartir la pantalla. Bueno, como dijimos, la charla va a ser acerca de las ablaciones no térmicas, no tumescentes. Es una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. No tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta charla y la experiencia que tengo con estas técnicas no térmicas, no tumescentes, provienen de mi actividad en los cursos y actividades académicas y humanitarias con la Universidad de Wisconsin y la fundación de Hackett-Henwald. Esta es una fundación que todos los años se reúne desde hace 30 años ofreciendo tratamientos de diferentes tipos. Lo flebológico hace más de 15 años. Y desde hace 5 años contamos con donaciones de catéteres, más de 150 catéteres de ablaciones mecánico-químicas y 50 catéteres de ablaciones adhesivas, con las cuales hemos podido ofrecer a muchos pacientes de forma gratuita. El equipo médico es de Estados Unidos y de Europa y es un grupo muy humano y es una actividad académica, un curso que tiene créditos para los americanos donde se recertifican en su especialidad. Más de 1.500 pacientes asistimos por año en una semana de actividad de misión y como mencioné, más de 150 procedimientos de ablaciones mecánico-químicas, más de 50 de ablaciones con adhesivo y más de 1.000 escleroterapias guiadas por ultrasonido, todo con las donaciones. No hemos tenido ninguna complicación durante los procesos como efecto de advaso plevitis, es lo máximo que hemos obtenido, que hemos visto, y lo que sí es una satisfacción haber observado la curación de miles de úlceras en estos años. En el programa, lo que hacemos es evaluar a todos los pacientes con ecodoplas, haciendo una buena historia clínica, y las pacientes con úlceras son nuestra prioridad. En esa imagen lo que se ve, para mostrar, un paciente que tenía una safena mayor dilatada y una enorme perforante a nivel de la mitad de muslo, la cual fue tratada, la safena con ablación mecánico-química, y en la segunda imagen, con ecodopla, se ve el cierre total. Documentamos toda la información, la historia clínica, los datos del hallazgo del ecodopla, del mapa venoso, y el tratamiento que realizamos y el posoperatorio. El otro equipo con el que trabajo y de donde también tengo la experiencia con estas técnicas es con el doctor Julián Javier, de Naples, en La Romana. Esta actividad, que también la realizan un grupo de expertos en diferentes técnicas, empezó hace más de 10 años con el doctor José Almeida y el doctor Julián Javier, y se han tratado más de 4.200 pacientes en estos años con técnicas no térmicas, no tumescentes y térmicas también, y microflerectomías. Esto es lo que hacemos frente a cada paciente venoso que nos enfrentamos, y no es solo en las actividades académicas y humanitarias, sino en la práctica diaria, y están todos basados en lo que voy a compartir con ustedes son las pautas, o las guías, del American Venus Anipharic Society, del American Venus Forum. Cuando nos enfrentamos al paciente, como todos sabemos, la historia clínica es fundamental, y evaluarlos con el score del CEAP y el BCS score, grado 1A de nivel de evidencia. Debemos realizarle un ecodopler a todos los pacientes del sistema superficial, el sistema profundo, y del sistema pélvico, si la clínica que el paciente tiene también lo amerita. El examen debe ser realizado en posición parado, eso también es nivel 1A de evidencia, y con los hallazgos del ecodopler y de la clínica, realizamos nuestro mapa venoso, el diagnóstico y el plan de tratamiento. La indicación de qué tipo de, o sea, qué paciente vamos a tratar es aquellos que tengan un reflujo mayor a 500 milisegundos de la safena mayor, menor o giacomini, y sin importar el tamaño, en verdad lo que más nos hace la indicación es el reflujo presente. ¿Qué tipo de ablación vamos a elegir? Eso depende del tipo de vena, del tamaño de la vena, de si es tortuosa o es recta, si es intra o extrafase y de tratamientos previos. Acá muestro el score de CIP que fue recientemente modificado, la corona flevectática actualmente es C4C, y también podemos hablar de recurrencias en C2 para las venas recurrentes, y C6R para las úlceras recurrentes. El score de BCS que nos habla de la severidad. Y bueno, con respecto a los tratamientos, ¿dónde estamos parados actualmente? Las recomendaciones del American Venus Forum, el American Venus Society, recomiendan en primer lugar las ablaciones endovenosas como la primera opción de tratamiento. Hay dos tipos grandes, una es la ablación térmica, que es el láser y la radiofrecuencia, que desde 1999 fueron introducidas y han cambiado la historia de los tratamientos venosos, y tienen un grado de evidencia 1A. Las ablaciones no térmicas, no tumescentes, tenemos tres tipos aprobadas por la FDA, una es la ablación mecánico-química, con un grado de nivel de evidencia 2B, aprobado en el 2008, la ablación con adhesivo o glue o pegamento, que es 1B el nivel de evidencia, o 2A, según si es la pauta europea o americana, y aprobada en el 2011 por la FDA. Y la microespuma de polidocanol, que tiene un nivel de evidencia 12. Esas son las tres técnicas no térmicas, no tumescentes aprobadas hasta ahora. Y la cirugía, en verdad, se prefiere lo endovenoso, la cirugía sería un nivel 2B de evidencia, perdón, 1B, pero bueno, en varios de los países de Latinoamérica todavía sigue siendo la primera opción de disponibilidad. Como vemos, hay varias técnicas a disposición, y acá en las no térmicas, no tumescentes, para las mecánico-químicas, hay dos dispositivos, uno es el Clarivain, que es americano, y el otro es el Flevogrif, que es europeo, el Binasil y el Renclose, uno es americano, el otro es turco para las ablaciones con adhesivo, y la microespuma, que por ahora es varietina. O sea, las técnicas no térmicas no tumescentes han emergido en los últimos 12 años como una opción, una alternativa viable para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica con menos efectos adversos que las anteriores, y ese es el motivo de su aparición. ¿Cuáles son las ventajas? Se pueden realizar en consultorio, ya que la anestesia que se requiere es solamente dos o un CC a nivel del sitio de acceso. No hay lesiones térmicas, por lo tanto no hay lesión del nervio, el disconfort para el paciente es mucho menor, ya que no necesitamos inyectar anestesia tumescente, por lo tanto el dolor que va a tener es mucho menor que con cualquier otra técnica. Podemos tratar venas intra y extrafaciales, y eso es una de las características más interesantes que incluso tratar las extrafaciales lo pone en primera opción incluso por la radiofrecuencia. Son procedimientos seguros, con menos de tiempo y menor de tiempo. Si se realiza adecuadamente, el éxito de cierre es igual que la radiofrecuencia y la enlaza. O sea, acá estoy mencionando de nuevo las ventajas, que es técnicas mínimamente invasivas, con menor dolor, menor efectos adversos, con una rápida actividad o retorno a la actividad habitual de los pacientes, y con un similar éxito de cierre y de la safena que con las técnicas térmicas. Las desventajas, bueno, una de las desventajas es el tamaño de la vena. Las venas mayores de 12 milímetros, la recomendación es realizar ablaciones térmicas. Sin embargo, sabemos que la safena no siempre tiene 12 milímetros, de repente hay un segmento que está dilatado y mide más de 12 milímetros, y el resto es un tamaño menor. En esos casos se podría usar perfectamente, teniendo en cuenta que en la zona aneurismática se hace un mayor hincapié o se perfecciona la técnica para obtener un cierre y podemos usarla también en venas más grandes con segmentos, no toda la vena. Los efectos adversos es una de las desventajas, más que nada con el glu o el adhesivo, que se han visto granulomas, y flevitis, o alergias. Pero en los últimos estudios se han mejorado esos efectos adversos, o sea que se puede esperar y ver los resultados. La trombosis es menor del 1% y el costo es otra de las desventajas que por ahora tenemos en Latinoamérica y en el mundo. Con respecto a la ablación mecánico-química, esta técnica, o sea, mínimamente invasiva, con un nivel de evidencia 2B, induce el cierre de la safena mediante la acción combinada mecánica de la fibra que gira para el claribén, por ejemplo, dentro de la vena, generando un vaso espasmo al tocar las paredes por dentro y lesiona la pared, inyectando al mismo tiempo el químico, el esclerosante, que es el polidocanol o el sotradecol. De esa manera, el cierre es con la acción mecánica y química combinada. Y el flebogrif, que es el otro, que es uno de los tipos que se ve en la imagen, es también de la acción, para generar una ablación mecánico-química, lo que en vez de usar líquido, el esclerosante, lo usa espuma de polidocanol. Y acá es lo que tenemos, la diferencia entre los dos dispositivos que contamos con una ablación mecánico-química, el flebogrif, que utiliza espuma de polidocanol, y el claribén, que utiliza el esclerosante en forma líquida. Esta imagen me gusta presentarla porque habla de la histología de una ablación mecánico-química. Fue realizada por el doctor Mark Whiteley y John Marano y Choi, que fueron los inventores de esta técnica. En la primera imagen utilizaron solo la ablación mecánica y en la segunda se observa el cierre total de la vena con la acción combinada, mecánica y química. Y eso es el resultado posterior al tratamiento. El dispositivo tiene dos partes, la fibra que es la que colocamos dentro de la vena es flexible, es muy fácil de navegar, mide menos de 4 French para el claribén y 5 para el flebogrif y se puede manipular desde afuera. La técnica, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el kit con el dispositivo, un microintroductor 4 French, un CC de lidocaina y no mucho más. Lo que es importante antes de realizar el tratamiento es saber bien qué tipo de esclerosante vamos a usar, qué cantidad vamos a usar y qué porcentaje vamos a usar. Todo eso hay que pensarlo antes de en base a la vena, al tamaño que tiene el segmento que queremos utilizar. Porque es importante considerar que el polidocanol, la dosis máxima es 2 mg kilo. Entonces hay que calcular cuánto podemos usar y es importante marcar al paciente para tener un éxito. El éxito del tratamiento va a depender del diagnóstico que hagamos y de cómo planeamos nuestro tratamiento. Y acá, con respecto a la técnica, les voy a mostrar un pequeño video. Esto es lo que necesitamos. O sea, lo que hacemos es un campo estéril. El paciente precisa solamente un CC de lidocaina como anestesia. No es necesario anestesia general ni requiria. Solo esto es la anestesia que utilizaríamos o que utilizamos. Un CC de lidocaina. Esto es para todas las mecánicoquímicas y GLU para todas las no térmicas no tumescentes. Es ecoguiado el acceso. Lo que necesitamos es la aguja para realizar nuestro acceso venoso, la guía y el microintroductor. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada médico elige la técnica de acceso. Y a mí me gusta la longitudinal como se ve acá. Una vez que accedemos, pero puede ser en forma transversal, eso es igual que para cualquier otra técnica, incluso las térmicas. Una vez que estamos dentro de la vena, colocamos nuestra guía. Como decía, eso es para cualquiera de las técnicas. Y después colocamos nuestro microintroductor. Después que tenemos nuestro acceso, colocamos la fibra. En este caso es una fibra de clarivane. Como ven, es flexible, es fácil de introducirla. Si uno se encuentra en una zona tortuosa de la vena o si hay una válvula, podemos manipular la fibra desde afuera y así hacer que ella avance. Como ven, ahí fácilmente avanza. Estamos a nivel de la unión safeno-femoral. La punta es angulada y la tenemos que retirar hasta dos centímetros del callado. Después vamos a conectar la unidad motora, que tiene dos posiciones, o sea, una es para conectar la fibra al dispositivo, a la unidad motora, y la otra es para exponer la punta de la fibra de donde va a salir nuestro esclerosante. Una vez que hacemos esta conexión, la maniobra es bimanual, el procedimiento con la mano izquierda vamos a agarrar desde la salida de la fibra, desde la piel, y vamos a volver a chequear que estamos a dos centímetros del callado, que no estamos pasando la epigástrica, y después empezamos el procedimiento, o sea, se empieza a inyectar el esclerosante al mismo tiempo que retiramos el catétero. O sea, al principio solo hacemos la acción mecánica que es gatillando y ahí ven cómo gira dentro de la vena a 3.500 revoluciones, en 360 grados, genera el vaso espasmo y empezamos a inyectar a los 2-3 segundos el esclerosante y vamos retirando la fibra, vamos a retirar 1,5 más o menos centímetros en 7 segundos inyectando 0,5 mililitros del esclerosante. Eso es durante todo el trayecto. Y esa es toda la técnica, hasta la línea blanca que ahí sabemos que suspendemos la acción mecánica, retiramos el catéter y vamos a chequear que el sistema profundo esté permeable. Vamos a colocarle medias de compresión por dos días, día y noche, y por dos semanas posterior al procedimiento para mayor éxito. Y seguimos al paciente entre 3 y 5 días con un ecodopler para descartar una trombosis venosa profunda que sería el efecto adverso que queremos destacar. Con respecto a los efectos adversos, bueno, Clarivain y Flevogrif son similares a la técnica como dijimos y el efecto adverso también. La trombosis venosa pero es menos del 0,3%, o sea, es bajo. La parestesia es muy bajo, 0,1% y es raro. La flevitis puede verse hasta en un 13% y en los estudios hechos para el Flevogrif el 18%, la equimosis pero eso luego se va. O sea, que eso es bastante seguro y fácil. Este es un estudio que hicimos prospectivo observacional para, nuestro objetivo fue demostrar la eficacia y factibilidad de realizar esta técnica en un consultorio en un centro en Latinoamérica. En Estados Unidos sabemos que se hacen todas, incluso las térmicas en consultorios en Latinoamérica depende de cada país pero ya yo he tenido la suerte de viajar por varios países en Latinoamérica y se están empezando a hacer en Colombia, Chile, varios lados los procedimientos no térmicos, no tumescentes y algunos térmicos en la consultorio. El objetivo de esta técnica entonces fue demostrar eso se realizaron 22 procedimientos de moca a pacientes con más de 500 milisegundos de reflujo, la técnica estéril con solo la anestesia local de un CC y se le hizo un seguimiento al año con el score de PCS y del ecodoppler. No se reportaron ninguna trombosis profunda, se obtuvo un éxito de cierre del 91% y al 9% restante lo que le hicimos fue esclero guiada por ultrasonido pero a pesar de ese 9% el score de severidad y de calidad de vida mejoró muchísimo de 26 a 4 y como se ve en la imagen las úlceras que tuvimos los pacientes con úlceras cerraron su úlcera en menos de dos meses. O sea, la conclusión es que este pequeño estudio muestra la seguridad y factibilidad de realizar esta técnica en un consultorio pero por supuesto se necesitan estudios más largos para el considerado. Muchos estudios están por detrás de cada técnica con Clarivain y Flevogrif que demuestran su eficacia y cierre de más de 90% de éxito. El cianoacrilato ahora la ablación con adhesivo ¿no? Esta técnica se fue aprobada por la FDA en el 2011 tiene un nivel de evidencia 12 y el cianoacrilato se utiliza en cirugía desde hace muchos años. Es nuevo para el cierre de la vena y eso es lo que se están estudiando en todos los estudios que se han realizado en el mundo. Induce el cierre mediante la acción adhesiva del cianoacrilato. Hay dos dispositivos disponibles en el mundo uno es el vinacil que es americano y el otro es el vincló que es turco. La técnica la diferencia grande que tiene es que la punta del catéter se tiene que colocar a 5 centímetros del callado porque se vio que hay una progresión del pegamento hacia el profundo entonces es importante colocar la punta del catéter a 5 centímetros del callado y es la diferencia que tiene con las otras técnicas. Y realizar la técnica tiene varios pasos al principio se comprime bien a nivel del callado se empieza a instilar se inyecta 0,5 mililitros o 0,10 mililitros del adhesivo se retira y se comprime por 3 minutos y eso se vuelve a repetir durante todo el trayecto de la vena. Muchos estudios demuestran la eficacia el estudio el primero fue el de feasibility realizado por Almeida y Julián Javier en donde se mostró eso que el 21% de los casos tuvieron una extensión del trombo hacia el profundo y ahí fue que empezó a disponerse que tiene que estar a 5 centímetros del callado de ahí hasta ahora todos los estudios que se han hecho el B-Close es un estudio americano que ha mostrado la eficacia comparando la técnica de radiofrecuencia con B-NASIL con un éxito de 95% de cierre y el último realizado por Kate Gibson Waves ha mostrado un cierre altísimo hasta 98% y no le colocan media a los pacientes esa es una de las ventajas que tiene también esta técnica aunque si vieron algunos efectos adversos que son distintos que es el granuloma o la alergia que han tenido que sacar la vena en un caso o sea que los temas que tenemos que tener en consideración con esta técnica es la posibilidad de un granuloma o una alergia entonces aquellos pacientes con antecedentes de alergia no se sugiere no se recomienda utilizar esta técnica y hay que tener mucho cuidado que el glue el pegamento no tenga contacto con el tejido subcutáneo porque ahí es donde pueden aparecer los granulomas esa sería una o sea y estos pacientes hay que seguirlos mandatoriamente luego del procedimiento para evaluar esos efectos adversos las ablaciones químicas ahora la tercera de las no térmicas no tumescente la microespuma de polidocanol esto es lo que todos nosotros conocemos hace muchos años que es la espuma de polidocanol que tanto usamos para cerrar muchas venas y curar muchas úlceras esta la característica que tiene el baritena que fue aprobada por la FDA en el 2013 y la espuma que genera es una microespuma con mucho mayor potencia que la espuma que uno genera en el consultorio con la técnica de Tesare y tiene menor cantidad de nitrógeno por lo tanto los efectos neurológicos en comparación con la espuma son menores la relación es 65-35 de oxígeno y CO2 como vemos en esta imagen si comparamos la espuma con la técnica de Tesare en el consultorio y la de microespuma del baritena es más es más pequeña y más densa y demora menos o sea no se degrada tan rápidamente como la espuma que realizamos en el consultorio tiene una técnica para realizarla fácil con el canister y como es la técnica para el procedimiento es similar a todas las técnicas con espuma de polidocanol es guiado por ecodop pero obviamente como todas es importante tener un buen mapa venoso el acceso también y como todas las demás técnicas y elevar la pierna a 45 grados como para disminuir el tamaño de la vena se inyectan 5 mililitros de la microespuma en cada sesión o sea en cada inyección 5 no más de 15 por sesión hay muchos estudios detrás de esta técnica el Banish 1 y Banish 2 que fueron realizados por Kate Gibson luego el Capnik el UV el 12 a partir de ahí que la FDA lo aprobó y los resultados han sido excelentes tienen un cierre de hasta 94% que es mayor que con la espuma del polidocanol esa es una de las grandes diferencias y que se han cerrado varias úlceras obviamente hay un estudio muy interesante que muestra y describe los efectos adversos de trombosis profunda 0,8% de tromboflevitis un poco más 1,6% esto es un poco para hablar de la técnica no térmica no tumescente también que usamos muchos de nosotros que es la espuma de polidocanol o con sotra de col depende del esclerosante y la técnica de tesari las guías europeas con respecto a los efectos adversos también dice que con esta técnica es menor al 1% los efectos adversos pueden ser el stroke aunque es raro o sea menos del 0,1% y hay varios estudios también detrás de la técnica de espuma de polidocanol como conocemos el famoso estudio de Raps-Mussen que comparó radiofrecuencia láser espuma y cirugía mostrando la eficacia y la seguridad de todas ellas y que con la técnica de espuma el paciente tiene menos disconfort que con las otras hay muchos estudios realizados incluso en Latinoamérica es un placer haber escuchado en estos últimos meses varias exposiciones por ejemplo el doctor Pizarro de Chile que tiene también un largo estudio realizado de pacientes con espuma de polidocanol en Colombia también o sea que es segura esta es una tabla que compara las técnicas no térmicas no tumescentes con es una tablita que yo realicé con las cosas de los pros y los contras de cada una de ellas todas pueden ser realizadas en el consultorio con tumescente el dolor es menor que con las otras técnicas térmicas el cierre es elevado más del 90% depende de los estudios que han demostrado pero todos están por encima de 90% media solo glue aparentemente no necesitaríamos utilizarlas después del procedimiento se pueden usar el tratamiento para las venas superficiales para mí es lo más a considerar de estas técnicas podemos hacer tratamiento a una vena bien superficial que con la técnica térmica es más difícil por la lesión de la piel que podemos realizar y bueno lo que hay que considerar el glue es un implante o sea hay cosas que hay que considerar con respecto a cuando uno elige cuál de ellas o sea cuál técnica es la mejor todos los pacientes son distintos es importante evaluar hacer un buen diagnóstico un buen estudio del tamaño de la vena de la fisiología de esa insuficiencia para saber cuál es la mejor técnica es importante para mí tener conocimiento de todas y tener siempre disponible una térmica y una no térmica en nuestra práctica bueno esos son algunos casos que no sé si quieren que los comparta o ya es muy muy largo se hace la la exposición Doctora bueno me parece que vamos haciendo las conclusiones finales para que después con los panelistas vamos intercambiando los conceptos ¿le parece? Me parece bien sí bueno o sea este es un en los casos lo que muestro ahí como se ve en la imagen es que podemos tratar las afenas en pacientes con úlceras en este caso por ejemplo se trató solo la afena en forma bilateral y no traté las las tributarias en el momento o sea que con esta técnica podemos esperar tres meses y muchas veces no necesitamos realizarle tratamiento a las venas tributarias ya que disminuyen el tamaño le inyectamos y completamos el tratamiento en este caso en el mapa venoso se ve la afena intra y extrafasia y el resultado es excelente también sin pigmentación a nivel de muslo este paciente la característica era que estaba anticoagulado por una por una válvula órtica mecánica se le realizó el procedimiento bajo anticoagulación y el resultado el éxito del procedimiento fue excelente al año también y bueno acá son equipos trabajando en Chile en Uruguay con las técnicas no térmicas no tumescentes y bueno muchas gracias y los esperamos también quería aprovechar para invitarlos a la charla que va a haber mañana de las mujeres en la flebología gracias muchas gracias excelente su disertación a continuación vamos a continuar con los panelistas recuerden que también tenemos la otra conferencia del doctor Víctor Canata por lo tanto los panelistas los voy a ir pasando vamos a ir analizando uno por uno pocos minutos casualmente por el tiempo primero la doctora Laura Cuaranta de Río Cuarto doctora está presente buenas noches se escucha y se escucha bien doctora sus comentarios buenas noches bueno quería felicitar a la doctora Paola Ortiz excelente en su presentación pero quería hacerte una pregunta si había hecho algún tratamiento en la safena parva sí hemos hecho en la safena parva o menor como también en verdad se nomenclatura ahora y sí o sea es una técnica y de hecho es una de las indicaciones interesantes que tiene que es porque al nervio que está al lado con las técnicas térmicas ya es más o sea el riesgo de lesión del nervio con la ablación térmica es mayor entonces esta es una opción que puede ser muy eficaz y con un buen resultado sin temer la lesión nerviosa y se han cerrado no es lo más común hacerle a esto tengo mucho más experiencia con la safena mayor pero sí el resultado es bueno y se puede hacer de hecho es hasta recomendable en comparación con otras técnicas más que nada la técnica mocha y glue y microespuma cualquiera de las tres se puede utilizar bueno muchas gracias gracias a ti un placer una interrupción por favor si podés parar para compartir pantalla para yo tener preparada mi presentación por favor te pido bueno sí bueno el siguiente panelista doctorito Canata usted quiere empezar su conferencia bueno tenemos a la doctora está sin micrófono doctor Canata no no quería tener preparado todo para poder comenzar directamente cuando termine con el panel doctor en diez minutos empieza usted muy bien a continuación tenemos panelista a la doctora Julia Vilarele de Río Negro está presente doctora hola buenas noches y acá estoy una vamos a hacer una corrección yo soy de Junín de los Andes y San Martín de los Andes provincia de Neuquén buenas noches a todos gracias por la invitación al doctor Jorge Ríos y a todo el equipo a los laboratorios SIDUS también que me dan la oportunidad de poder trabajar acá como panelista bueno excelente tu presentación Paola súper clara muy didáctica me encantó todo lo que explicaste la única pregunta que yo tenía para hacerte después de que vos haces el MOCA no aclaraste qué compresión usás de medias cuando se la dejas 48 horas sí es cierto o sea es 20-30 es cierto que 20-30 porque 30-40 los pacientes no la toleran no la toleran exacto por eso te quería preguntar porque por lo menos con la experiencia que yo tengo no toleran una compresión alta incluso después de dos días de usar una compresión de 20-30 se niegan a querer seguir usándola durante el día y cuando yo los controlo y los evalúo en el consultorio les bajo un poco también la grabación de medias bueno pero quería ver si estábamos más o menos en lo mismo bueno muchas gracias Paola muy interesante un gusto verte de vuelta igualmente gracias un placer de esta manera bueno gracias doctor un gusto Julia Candés muy bien a continuación tenemos de la sociedad argentina de biología de la SAFIL al doctor Jorge Fernández doctor Jorge Fernández muchas gracias la verdad la doctora Paola no ha dejado detalles sin considerar muy clarita la explicación excelente la apuesta al día que nos ha hecho medianamente conocemos el tema pero veo que se ha seguido avanzando en todo esto es lógico que nosotros tenemos problemas económicos para muchos de estos tratamientos por allí con el coordinador quizá podemos encontrarnos con respecto a la safena parva o safena menor yo no me animaría mucho con estos tipos de tratamientos máxime viniendo de la anatomía yo tengo 10 años de anatomía un poco más este con las desembocaduras tan disímiles que nos encontramos no cualquiera aún teniendo el mejor ecodoppler puede delimitar bien los elementos llámese las gemelares yo tengo innumerables disecciones por ejemplo donde las las gemelares llegan junto con la safena externa o todas desembocan en la peronea en vez de en la poplipia en fin yo personalmente no me animaría con estos métodos a no ser una cirugía o una o otro forma de llegar ¿no es cierto? ¿qué dice usted doctora? Sí es cierto que hay que hacer un buen diagnóstico o sea y un buen estudio anatómico de qué tipo de callado tenemos safenopoplitio para saber bien incluso dónde vamos a posicionarnos es cierto que hay pocos estudios pero hay estudios realizados no está pautado tampoco que sea de elección hacer estas técnicas con la safena menor pero si se pone en la punta del catéter es cuando se inclina hacia el callado o sea tendría que ser un centímetro por debajo pero sí hay que tener mucho cuidado de qué tipo de desembocadura tenemos en la poplipia para saber qué hacer y el tamaño de la vena y otras características muchas gracias muchas gracias doctor Jorge Fernández por sus opiniones a continuación le doy la palabra al doctor José Felibert de Rosario presidente de la sociedad de flebología de Rosario doctor José Felibert bueno muchas gracias y felicitar a la doctora Paola Ortiz por la brillante exposición yo quería preguntarte en los pacientes que tienen úlcera abierta vemos que cuando hacemos el ecofoban una pronta cicatrización no sé si vos notás lo mismo en estos tipos de procedimientos sí no sin duda o sea con respecto a los pacientes con úlcera y con hay una sola cosa que el glue por ejemplo la ablación con pegamento hay que tener mucho en cuenta porque se ha visto infección con el es raro pero se ha visto o sea que hay que tener más en cuenta pero con la ablación mecánico química la experiencia que yo he tenido que de hecho es con la que más tengo experiencia es con moca que con las otras técnicas no térmicas y con la espuma de polidocanol cualquiera de las dos es para mí excelente para el tratamiento de un paciente C6 con úlcera incluso se puede acceder con el por ejemplo con moca por debajo de la úlcera si la vena safena permite es recta podemos acceder distal a la úlcera y cerrar toda la vena safena si está con reflujo insuficiente y después posteriormente lo que le hago es a todas esas tributarias que puedan quedar en la úlcera bajo la úlcera o sea que el resultado para las pacientes con úlcera es muy bueno y creo que es una de las indicaciones que podemos tener muy bien doctora muchas gracias muchas gracias doctor Oliver de Rosario a continuación de Colombia el doctor Jorge Ulloa muchísimas gracias doctor Ríos y a todos los organizadores de este webinar doctor Ortiz disfruté mucho la conferencia tengo una inquietud con respecto a todos estos procesos y es la utilización de las técnicas no tumescentes no térmicas particularmente espuma que es de pronto la que tiene más historia ha mostrado una tendencia que después del tercero y quinto año muestra un decremento en la tasa de oclusión la asociación de técnicas térmicas tumescentes en el segmento supragericular de la safena puede ser asociada con la utilización de espuma en los segmentos infrageniculares no safénicos y de este modo subir un poco la tasa de oclusión usted que apreciación tiene al respecto y yo leí el artículo y quiero agradecerle Paola y quiero agradecerle la utilización de la referencia que metió en su presentación no porque a mí sí porque nosotros hicimos una revisión de muchos trabajos de latinoamérica y los colombianos los trabajos que ustedes tienen son muy interesantes y de hecho ese también lo leí el artículo que hacen la ablación híbrida o sea de térmica del segmento del callado proximal más que nada más que callado proximal y después se espuma y me pareció muy interesante me parece que es una técnica vi que los resultados que han tenido es muy bueno o sea que yo creo que es una opción que no debe descartarse es otra opción es combinada pero es una ablación no térmica con una térmica pero me gustó o sea creo que apoyaría y me gustaría ver también la evolución a largo plazo de esos pacientes tratados de esa manera ok doctor muchas gracias muchas gracias doctor doctor no el karmic tu opinión doctor thank you very much for the opportunity to weigh in and ask doctor ortiz a question thank you very much it was a great presentation my question my question to you is the limitations of all non-thermals in terms of size what do you think the size cut off or what do you think the limitations of size are for non-thermals well thank you very much doctor karmic and it's an honor for me to have all this panel you know all the masters are asking me so I feel you know I thank you for the opportunity and I agree with you about the size I think that this is one of the concerns we have to take in consideration when we are treating a patient with big veins so with bigger than 12 millimeters I think that if the vein is all dilated more than 12 millimeters maybe so the thermal ablations are the preference so the closure rate will be better but if we perform the technique properly and if there is only one segment with like an aneurysm more than 12 but the rest of the vein is like one or 10 millimeters I think that we can also use or do these ablations with no thermal tubeless in ablation if we make more compression in these dilated sides or we inject more sclerosine or if we find a perforator also be you know take more or give more sclerosine in this point with the mechanical chemical ablation of so I think that everything depend of the patient and if the size is all more than 12 millimeters all the segments or it is only some segments for some segments I think that the non-thermal could be an option and it's not a big problem the size but more than 12 probably the thermal ablation could be better thank you thank you doctor kane in continuación the the doctor Juan paolini de buenos aires president of the society of vasculares of buenos aires argentina thank you doctor rio thank you doctor sánchez carpio excellent paola una vez more su presentación preguntas en realidad nuestra experiencia desde mayo del 2018 al Al comienzo de la pandemia hicimos nuestros 178 casos, y la verdad que al principio desconfiamos mucho y ahora estamos enamorados del método. Y creo que hay dos cuestiones, es decir, una es la carga o el entrenamiento, la curva de aprendizaje de los primeros casos, que quizás es lo que vimos como reprenialización, pero la verdad es que tuvimos muy buenos resultados. Y la otra discusión, que si bien lo dijo el doctor Lawel-Kamny, quizás para todos los métodos que hoy tenemos menos invasivos tendríamos que tener esos parámetros, el diámetro de la vena, el largo de la vena, la tortuosidad de la vena y el grado del CEAP, porque todas esas cosas, quizás dependiendo del método vamos a tener distintos resultados. Quizás cuando podemos elegir los métodos vamos a tener mejores resultados en esas cuestiones. Y el otro tema que quería comentarte es el tema de la venda elástica o las medias de elastocompresión, que nosotros las usamos, pero salió en el Journal of Vascular Surgery, creo que hace un mes, en el Journal of Venus Surgery, de que han hecho un trabajo, un meta-análisis y un trabajo randomizado donde no han mostrado diferencias con el uso de compresión, sobre todo en las térmicas. Entonces quizás nosotros lo hacemos como un reaseguro y la verdad lo tendremos que probar si sí o sí hay que usarlo en todos los pacientes, el vendaje compresivo. Gracias, Paola. Muy bien, doctor. Gracias. Bueno, de esta manera hemos finalizado con respecto a los panelistas. Me queda una sola pregunta de un doctor que pide hacer un comentario. Doctor Julián Javier, un minuto, por favor. Gracias. Quería felicitar a Paola, excelente presentación. Y quería también estar de acuerdo con que los sistemas no térmicos son excelentes para los países nuestros, en Latinoamérica, porque es obvio tener que comprar un generador grande y costoso y permite hacer el programa ambulatorio. Quería comentar con respecto a la avena safena menor y es que es importante aclarar que se necesita un conocimiento bien especial del sistema de ultrasonido para poder hacer estos procedimientos. El doctor Jorge Fernández se refirió a las diferentes anatomías y variantes que existen, pero eso es lo importante del ultrasonido, que te permite determinar exactamente dónde vas a poner el catéter y, claro, debes conocer tu anatomía. Si no conoces la anatomía, no debes estar haciendo estos procedimientos. O sea que, en realidad, con el ultrasonido se hace muy, muy técnicamente fácil de reconocer estas variantes y de evitar uno no estar en la vena que se presenta. Por ejemplo, yo cuando tengo las venas de Iacomini, se extiende, yo trato toda la vena y permite a uno visualizar. Solo quería agregar eso y felicitar a Paola por su gran presentación. Bueno, quiero decir gracias porque además tener a los maestros míos del panelista es un honor. Así que muchas gracias por todo lo que he aprendido con ustedes. Muy bien, doctora Paola Ortiz, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. A continuación, les cedo la coordinación al doctor Daniel García. Doctor García. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir un segundito la pantalla, si me permiten, para la presentación. Bueno, buenas noches a todos y quiero agradecer también a la Sociedad de Enfermedades Vasculares de Río Cuarto y en especial al doctor Jorge Ríos y a toda su comisión directiva por la invitación a coordinar esta charla. En esta segunda presentación, el doctor profesor Víctor Canata, ya todo por todo esté conocido, no va a hablar de láser, radiofrecuencia o POAN, debemos enviar la cirugía de varices al baúl de los recuerdos. El doctor Víctor Canata es cirujano vascular y flebólogo en Asunción Medical Center, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Flebología y Nicología y vicepresidente de la UIP. Y me dijo que agregará también que somos amigos. Como panelistas que vamos a tener en esta sección, bueno, coordinando, voy a estar yo, que soy Daniel García de Rosario, secretario actual de la Sociedad Argentina de Flebología, expresidente de la Sociedad de Flebología y Nicología de Rosario. Primero panelista, el doctor Ricardo Marzari, especialista en cirugía cardiovascular, flebólogo del Instituto Médico de Río Cuarto, Córdoba. El doctor Guillermo Ortiz, cirujano general, flebólogo, vicepresidente actual de la Sociedad de Flebología y Nicología de Rosario, en Santa Fe. El doctor Juan Bombín, que tuve que resumir un poco su currículum, porque realmente es muy extenso, especialista en cirugía vascular periférica. Actualmente profesor titular de cirugía de la Universidad de Valparaíso, jefe del departamento de cirugía de la Universidad de Valparaíso, integrante del consejo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, jefe de servicio de cirugía del hospital, doctor Eduardo Pereira de Valparaíso, y miembro titular de la Sociedad de Cirujanos del Chile. El doctor Julio Aiguavella, especialista en flebología y linfología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, actualmente miembro de la Comisión Directiva de la SAFIL y es de Buenos Aires. El doctor Fernando Vega Rasgado, que no lo vi si está entre nosotros, es cirujano general, flebólogo, paspresidente de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología y es de México. El profesor Ángela Escuderi, que creo que tampoco hace falta presentación, es un amigo ya argentino de todas las charlas que nosotros estamos y presenciamos, es eméritu post-president de la UIP de Brasil. El doctor Ernesto Integro Giller, presidente de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, director del Centro Médico Fleboclinic, es de Guayaquil, Ecuador. Y el doctor Marcelo Venecia, especialista en cirugía general, especialista en flebología y linfología, actual presidente de la Sociedad Tucumana de Flebología y Linfología. Con esto finalizamos la presentación de los panelistas y le doy la palabra al doctor Víctor Canata para que nos dé su presentación. Víctor, un placer presentarte. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, por favor. Muy bien, en primer lugar quiero agradecerle a Jorge como presidente de la Sociedad de Enfermedades de Cirujanos Cardiovasculares de Córdoba y a todo el grupo de trabajo. Lo importante de todo esto es que nos permite unirnos desde Estados Unidos de la costa este hasta Neuquén, en la Argentina, desde Salta hasta la parte más distal de la otra parte de Argentina, que es Posadas, y nos permite unirnos a todos permanentemente. Mi agradecimiento a todas las sociedades presentes, a la Sociedad de Tucumán, Salta, a la ZAPIL, al Colegio de Cirujanos Cardiovasculares en nombre de su presidente y la Sociedad de Catamarta, Rosario y Patagonia. Vamos a procurar trabajar ahora y demostrar cuál es lo mejor para nuestros tratamientos permanentes en nuestro consultorio. La ablación endovenosa nos ha invadido últimamente y el láser, la radiofrecuencia y los diferentes tipos de tratamientos nos permiten trabajar en forma diferente. Y la pregunta fundamental es, ¿debemos enviar la cirugía de varices al baúl de los recuerdos? Algo muy interesante y muy importante de recordar. No tengo conflicto de interés y debo recordar que las técnicas de ablación de la venasafenia interna, láser, radiofrecuencia, escleroterapia, son técnicas cuyos abusos se han expandido dramáticamente y ciertamente menos invasivas que la cirugía convencional de la venasafenia interna. Desde 1999, la ablación endovenosa de la venasafenia interna, por láser, radiofrecuencia, se ha generalizado, nos ha revolucionado cómo tratamos la cirugía y cómo tratamos a la venasafenia interna. En estos últimos años han disminuido estos procedimientos quirúrgicos y ha cambiado totalmente los procedimientos de ablación que han aumentado de forma importante. Esto lo dijo ya John Murielo en 2010. Luego, el Cagney, Boheglo, en Bates, en el 2015, dijeron que la ablación quirúrgica de la venasafenia interna está muerta en los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, esto es la diferencia entre la cirugía y el tratamiento endovascular ya 10 años atrás en el Mayo Clinic. Fíjense ustedes cómo ha totalmente cambiado la situación con la ablación endovenosa láser y la disminución prácticamente de las técnicas quirúrgicas. Esto prácticamente ha cambiado el paradigma actual y en los Estados Unidos la cirugía prácticamente se encuentra totalmente olvidada. ¿Cuál es la base del tratamiento endovascular? ¿Y qué es lo que buscamos día a día? Buscamos evitar la cicatriz, el costo de la hospitalización, el riesgo quirúrgico, el riesgo anestético, evitar la trombosis venosa profunda y también la posibilidad de que el paciente tenga una recuperación más rápida. Para que tengan una idea, lo que hacemos nosotros acá en Paraguay es trabajar en un consultorio bajo anestesia local y procuramos realizar un marcado permanente de todas las venas. Ahora tenemos un equipo un poco diferente que nos permite marcar venas que oficialmente no hubiésemos visto para permitirnos tener un trazado y un manejo más perfecto de lo que vamos a hacer en el momento en que hacemos la ablación. En ciertas ocasiones, como yo trabajo bajo anestesia local, lo que hago es una ablación completa de todas las áreas mediante unos pequeños abocados que coloco para proceder a un tratamiento mínimamente invasivo láser. La diferencia entre la cirugía mínimamente invasiva es fundamentalmente el absceso percutáneo, no abordamos la ingle, el tratamiento en el consultorio, la anestesia local, el retorno inmediato a las actividades y el retorno inmediato al trabajo. Lo importante es todo esto de cómo trabajamos, utilizamos un catéter, una función anestesia local o con bomba de infusión y ustedes están viendo cómo, como dijo recién Javier, el doctor Javier, la necesidad de conocer nuestro ecodopler es algo muy importante y la técnica y la forma en que manejamos va a cambiar totalmente cómo trabajamos. La anestesia que hacemos es una anestesia tumescente, ustedes están viendo ahí la pequeña aguja y la aguja está haciendo la tumescencia de la vena en su totalidad. Acá estamos, tenemos la fibra óptica en su interior y la aguja está realizando la anestesia local por tumescencia guiada bajo ecografía. Esto es algo muy importante porque en las venas que tienen un diámetro un poquito mayor, a 12 o 15 milímetros, la posibilidad de asegurar que nuestra anestesia tumescente sea perfecta y que el paciente no tenga ningún inconveniente y dolor son bases muy importantes para la ablación percutánea a través del láser. Tengo que recordar cómo vamos a manejar y qué dice la médica menos forma sobre estos tratamientos. Bueno, el tratamiento de la avena safena incompetente recomienda en un grado 1b a la ablación endovenosa térmica actualmente. Muy importante recordar esto, pero también tenemos que ponernos en cuenta de que las otras técnicas no deben ser totalmente olvidadas. Y como he dicho, a pesar de que estamos trabajando con este nuevo tipo de manejo de webinar que nos permite tener a maestros de la plebología como sobre el doctor Ángelo Pudez y como el doctor Lowe Cagny que en el trabajo de Volgues en el 2012 dijo ya que la recurrencia y la neovascularización fueron similares en los pacientes que fueron tomados. Fue un trato de trabajo realizado entre radiofrecuencia versus cirugía con un seguimiento de aproximadamente dos años. No hubo diferencia significativa y los pacientes tuvieron el mismo tipo de evolución posterior al tratamiento. A continuación, ¿qué dicen los diferentes trabajos sobre esto? Y Donnelly ha publicado un trabajo que a pesar de los reportes de neovascularización, esto ocurre solamente en una pequeña proporción y fundamentalmente es asociado con un cierre inadecuado en cirugía. Y así como también con la progresión de la enfermedad. O sea que la enfermedad maricosa va a progresar y va a ser permanente y debe ser tratada en forma diferente y manejada en forma perfecta por la persona a la cual está tratando a estos pacientes. Otro trabajo también utilizado y mostrado por Lowe Cagny y su grupo de trabajo con Pedro Lurie y todo el grupo del American Menos Forum en el resultado de dos años. Radiofrecuencia, cirugía de la vena satén interna y trabajos randomizados no presentan diferencia y son iguales a pesar de una diferencia mínima en los efectos colaterales a favor de la radiofrecuencia y a favor de los procedimientos no tumescentes. Cuando hablamos de radiofrecuencia, láser y cirugía vamos a encontrar esta pequeña diferencia que la radiofrecuencia presenta menos dolor, una recuperación más rápida, el retorno a actividad inmediata, mayor satisfacción del paciente sin diferencia en el resultado clínico. Nuevamente otro trabajo, y este es de Rasmussen, de 580 pacientes randomizados, láser, radiofrecuencia y POMS pleroterapia. En estos, con cirugía de varices. Al año de evolución se demostró que el láser tiene un reflujo en relación a los otros de mucho menor en relación al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico mostró mayor fiabilidad y menos porcentaje de recurrencias en relación a lo que es el POMS. Pero cuando hablamos del tratamiento final, todos los tratamientos fueron extremadamente eficaces y la falla fue mayor en los pacientes que utilizamos espuma en relación a radiofrecuencia o en relación al láser. Pero la recuperación fue mucho más rápida en los tratamientos en los cuales se hicieron POM, láser o radiofrecuencia. Si tenemos una idea también de esta situación, debemos recordar qué se dijo en el 2012 en el Congreso de Bay. En el Congreso de Bay, el grupo de Bo Eglo, Michel Perrin y Global Cabinet dijeron, basado en la cantidad y calidad de los estudios, no existe diferencia entre la cirugía moderna y los nuevos procedimientos endovenosos. Por lo tanto, no se puede recomendar hasta ahora un tratamiento superior o mejor al otro. Entonces, volvemos a las guías de práctica. Y las guías de práctica dicen la misma situación que cuando hablamos de ablación endovenosa. Para el tratamiento de la vena safena, recomendamos ligación alta y stripping en un nivel de 1B. Prácticamente es similar cuando hablamos del láser y de la frecuencia y radiofrecuencia. Cuando hablamos de nivel mundial, debemos recordar que 80% de los tratamientos de la vena safena interna y subcolaterales siguen siendo quirúrgicos. A pesar de la gran influencia de los tratamientos térmicos o los no térmicos sintumescentes. En Paraguay, 95% de los tratamientos todavía siguen siendo quirúrgicos totalmente. Solamente un 5% de ellos pueden ser y llegan a ser exclusivamente láser o radiofrecuencia o escleroterapia. ¿Cómo vamos a elegir lo mejor para nuestro paciente? Es algo que vamos a tener que ubicar en estos tres círculos que tenemos. Vamos a colocar la evidencia científica, la preferencia del paciente y la experiencia clínica de nuestro médico. Y sobre estos tres círculos vamos a trazar una línea media con la base de las guías de práctica. Y sobre eso vamos a tratar lo mejor de darle a nuestro paciente. Por tanto, la decisión debe ser tomada en lo que el paciente considera lo mejor en su reunión con el cirujano para poder lograr el mejor resultado posible. Esto denominamos el goal del paciente. El paciente junto con el médico, junto con la calidad de atención que tenga en el servicio adecuado, van a decidir lo mejor y esto va a ser el patient goal. ¿Qué podemos recordar? Y quiero que tengamos posteriormente una charla de este tipo. Que debemos tener finalmente algún mensaje para llevar a casa. Y el mensaje para llevar a casa es que después de todo lo que vimos, todo lo que aprendimos y con el mensaje previo de Paola de los tratamientos no térmicos, no tumescentes o sin vendaje o con FOM, debemos tener en el consultorio mínimamente un procedimiento térmico y debemos tener también como arma uno no térmico sin tumescencia. Debemos conocer como mínimo dos de estos tratamientos para poder usarlos con nuestros pacientes cuando realizamos nuestro tratamiento. Finalmente, Steve Elias, en uno de sus grandes congresos, dijo ¿Cuál vamos a utilizar el que sabemos que funciona? El tratamiento con el cual estamos más familiarizados, el tratamiento que tenemos en el consultorio, el menos caro y el mejor para el paciente. Entonces, todo esto debe ser evaluado para tener realmente lo que nosotros denominamos una cantidad de elecciones. Y para que ustedes tengan una idea de cómo se abrió totalmente el abanico últimamente, fíjense lo que es el láser. 810, 940, 980, 1000, 320, 1000, 470, 1000, 940. Cuando iniciamos el primer láser, salía 40 mil dólares la máquina. Ahora hay máquinas de 5 mil dólares en 1940 que sin ningún inconveniente realizan el mismo tratamiento que tenemos efectivamente y sin ningún problema. Y tenemos en el otro lado todo lo que es radiofrecuencia, poliocanol, FOM, MOCA, plebo gris, GLU, que puede ser turco o de Estados Unidos, STIM, microondas y HIFU. La otra vez tuvimos una reunión espectacular mostrándonos, Mark Whiteley, cómo se utiliza el HIFU y cuáles van a ser el futuro de este tipo de tratamientos nuevos. Y para que ustedes se recuerden, siempre les recuerdo esto que es una diapositiva muy interesante de cómo deberíamos tratar a la elección en esos momentos especiales. Si es tu esposa o algún amigo, la elección debería ser radiofrecuencia, MOCA, láser, 1470 o 1940. Si es un amigo o en el consultorio, es válido la utilización de radiofrecuencia, 980, 1470 o radiofrecuencia. Si eres un enemigo o alguien a quien no lo conocemos, podemos utilizar 810, stripping más cirugía convencional y si es posible que te ayude el residente de primer año comenzando la cirugía. Si es un abogado, 810, 150 Joule sin tumescencia. Y si es un juez, a este peor. A este le vamos a dar 250 Joule y le vamos a decir que comience la cirugía, si es posible, tu residente de primer año. Quiero mostrarles este caso, que es un caso espectacular, que tuve un tiempo atrás en el consultorio con un paciente que se acercó a un mí con una búlcera varicosa. Y recordando fundamentalmente que el tratamiento láser de la venasafena interna es un tratamiento que se ha convertido en el cual estándar en todos los países. Tenemos una experiencia de aproximadamente más de 10 años con más de 2.000 casos realizados. Este es un paciente que intentó realizar o ocultar su varice realizando una sirena con un tatuaje alrededor de toda la pierna. La evolución de la sirena fue espectacular. Pero la varice siguió desarrollándose hasta llegar a una búlcera varicosa. El video muestra fundamentalmente el tatuaje a lo largo de toda la pierna. Vean ustedes, hace 4 años realizamos. Y la cola de la sirena prácticamente baja a la búlcera varicosa. Tenía tatuada toda la pierna procurando disfrazar esto. El tatuaje anduvo por aproximadamente 10 años, pero la dilatación pudo más y con el tiempo realizó una búlcera varicosa. La pregunta en ese momento era, ¿podríamos realizar el láser SIM con la presencia de un tatuaje en toda la pierna? Entonces, y había la presencia de una colateral perforante, una primera perforante de coquet sobre la úlcera que la traté en forma longitudinal. Entonces decidimos realizar el tratamiento láser y van a ver ustedes, ahí estábamos realizando, ya hemos pulsado la vena, hemos cerrado digitalmente y estamos viniendo fundamentalmente hacia el área de la úlcera. El láser nos ha permitido trabajar sin ningún inconveniente. No hemos tenido, a pesar de que estábamos trabajando bajo la piel, ninguna interferencia por la presencia del tatuaje. Ustedes están viendo lo que se encuentra ahí. El tatuaje prácticamente con el láser 1470 no existe diferencia porque el láser trabaja sobre agua. Y acá estamos haciendo, ustedes se dan cuenta que es diferente, estamos hablando la vena de forma diferente. Acá está la fibra óptica y la fibra óptica está tratando fundamentalmente la perforante que era el final de la afección de este paciente. La ablación endovenosa láser fue realizada bajo anestesia local sin ningún inconveniente. El paciente, un mes después del tratamiento, prácticamente la úlcera se cerró y se pudo ver ya también la sirena de un mejor aspecto del tatuaje que tenía previamente este paciente. La potencia que utilizamos en este momento para la perforante fue de 2 watts de un láser de 1470 y aproximadamente 60 joules. Y el nuevo esquema con el cual estamos trabajando, que es el esquema COVID, trabajando últimamente según nuestro manejo de los pacientes en el consultorio por el esquema de Beltas, en el cual somos prácticamente los autores a través de la Unión Internacional de Flebología, que nos ha hecho las guías de práctica para poder realizar estos procedimientos. Actualmente estamos trabajando sin ningún problema y estamos realizando los casos diariamente en el consultorio. Lo que quiero recordar para todos es que cuando comenzamos un tratamiento de ablación endovenosa, preparamos siempre al paciente en la misma forma que lo preparamos para una cirugía. Con la seguridad de que si el caso es imposible realizar con las nuevas técnicas, láser, radiofrecuencia, close or fast, océano metacrilato, someteremos al paciente a una perfecta y limpia cirugía, así como le hicieron antes los grandes maestros de la cirugía. Y mi posición final es que no nos olvidemos de que la cirugía de la vena safena interna, por más de la importante y calidad nueva de estas técnicas que tenemos, no está muerta y la cirugía de la vena safena interna, bien enseñada y bien realizada, permite solucionar todavía en nuestras áreas de trabajo, en Sudamérica y en América Central, con calidad y cerrar y solucionar los problemas de varices de muchos de estos pacientes. Por tanto, les pido a todos que nos enviemos la cirugía de la vena safena interna al baúl de los recuerdos. Les quiero poner esta última diapositiva. Este es Stan. Stan es el dinosaurio que se encuentra afuera de Google en California y el dueño de Google les puso esto rodeado de estos flamingos que ustedes ven ahí. Los flamingos tienen dos mil años de antigüedad y tienen la misma edad que los dinosaurios. Entonces, si no logramos también nosotros evolucionar y darnos cuenta de que debemos de cambiar nuestra actitud y debemos siempre de ver las nuevas técnicas y las nuevas situaciones, vamos a quedar como los dinosaurios. Vamos a extinguirnos, no vamos a poder seguir adelante. Este nuevo método de trabajo realmente es espectacular. Los vemos todos los días y debemos realmente en parte cuando cambiemos esta situación, adoptarlo para aunque sea tener una vez al mes un tipo de este webinar que nos acerca también y nos permite a todos estar cada día más presentes. Un saludo desde mi consultorio acá de Paraguay. Fuerza para todos y seguimos adelante y les agradezco por esta presentación. Cualquier pregunta, a las órdenes. Muchas gracias, doctor Canata. Te pediría, Víctor, si podés dejar de compartir la pantalla. Así mismo, ahora mismo estoy en eso. Gracias. Bueno, fue una excelente exposición realmente de una técnica que, como dijo el doctor Canata, uno no la debería perder. Yo personalmente creo que todavía la cintia existe, es un método más. Pero bueno, vamos a escuchar a los panelistas, al doctor Ricardo Marsain, que es el primer panelista que tengo anotado. Doctor, le damos la palabra, pregunta, comentario, lo que usted quiera. Tiene el micrófono silenciado, tiene que activarlo. Buenas noches. Bueno, muy buena la exposición de la doctora Ortiz y del doctor Canata. Yo tengo una pregunta para la doctora Ortiz y una para el doctor Canata. Para la doctora es en cuanto a la curva de aprendizaje del MOCA, que lo veo medio complejo. Nunca hemos practicado este tipo de procedimiento no térmico, salvo el FOAM. Y para el doctor Canata, si junto con el tratamiento láser, también combinan un tratamiento de microcirugía o FOAM en el mismo momento. Bueno, doctora Ortiz, le damos la palabra a usted por ser mujer. Gracias. Bueno, gracias y gracias por la pregunta, interesante. Con respecto a la curva de aprendizaje para MOCA, es muy sencilla la técnica. O sea que creo que en menos de 10 casos ya puede adquirir el conocimiento adecuado para hacer. O sea, la técnica, cuando la estás haciendo, de repente si no la has hecho te parece compleja, pero es muy sencilla siguiendo los pasos. Y la curva de aprendizaje es incluso menor que para las técnicas térmicas. O sea, no, no, es solo el acceso y después retirar, es una relación que hay que tener en cuenta de retirar el catéter e inyectar al mismo tiempo y gatillar. Pero la curva de aprendizaje es corta, diría. O sea, que es bastante más sencillo de lo que uno se imagina. Después con la experiencia se va adquiriendo mayor destreza, ¿no? Y es una técnica que se puede realizar en 15 minutos. Yo creo que todo lo que es practicar una técnica es lo que le da después a la experiencia, al médico y el buen resultado. Pero sí hay que saber antes de empezar a hacer todos los detalles para hacerla y cómo, en cuál zona se puede recanalizar una vena, por ejemplo. Entonces por eso es importante marcar al paciente si tiene una perforante, en dónde está, marcarla antes de hacer el procedimiento para poder optimizar en esas zonas la técnica. Pero eso es bastante sencillo de adquirirlo. En la práctica es muy linda de hacer también esa técnica, para mí no es compleja. Muchas gracias, doctora Ortiz. Doctor Ganata, la pregunta que le hizo, ¿cree que te la repita, Víctor, o no? Sí, no, no, no. Creo que hay una cosa que ha cambiado, lo dijo Julián hace un ratito y lo reiteró recién Paola. El ecodopler es algo que nos ha cambiado a todos y que creo que de ese equipo y de la técnica en la cual realizamos el ecodopler va a estar la diferencia en todos los pacientes. Y respondiéndole en forma corta, doctor, yo realizo en el consultorio todo lo que sea necesario para procurar de eliminar todas las varices de una vuelta en los pacientes. O sea que si tengo que hacer un poco de foam, hago, procuro en la primera presentación, mostré un marcado. Si veo que hay un reflujo, coloco un avocado chico y disparo con una potencia de 2 watts que van a ser aproximadamente 12 joules para eliminar esas pequeñas colaterales que tengo y después veo que la vena salta un poquito, le hago una pequeña plebectomía ya que está todo anestesiado el trayecto venoso bajo la anestesia tumescente de la anestesia local. Muchas gracias, doctor Ganata. Gracias. Doctor Guillermo Díez, si está por allí. Sí, Guillermo. ¿Una pregunta, comentarios? Buenas noches. ¿Se escucha bien, Daniel? Se escucha perfecto. Bueno, gracias por la invitación a participar de la jornada, un nivel excelente. Muy buenas las distracciones de la doctora Ortiz y del doctor Ganata. Yo quería compartir lo que dijo el doctor Ganata, que el láser evidentemente es el gold standard para este tratamiento y nos permite también, si hay alguna falla o alguna deficiencia, poder solucionarlo después con el FOA. Es decir, evitamos las reintervenciones que tanto nos molestaba hacer a nosotros y a los pacientes cuando hacíamos la cirugía convencional. Y quisiera preguntarle al doctor Ganata, porque lo he visto en mi experiencia, que en algunos casos, yo tengo un láser, un 980. Y en algunos casos, no se determina de cerrar la vena, pero queda de un diámetro, de un calibre menor, el paciente queda sin síntomas y, bueno, está curada sintomáticamente. Es decir, quizás ahí no hay que hacer más nada. ¿Cuál es su experiencia con eso? Seguramente le ha pasado. Respondiendo a eso, doctor, tengo una pregunta que gustaría hacerle al doctor Kavni, que ha realizado el trabajo de comparación, si él nos podría comentar cuál fue su resultado en relación a radiofrecuencia, tratamiento quirúrgico y tratamiento láser. Y en relación a lo que vos me estás preguntando, quisiera responderte de que si es asintomático y no veo un flujo muy importante, no lo trato y lo sigo evaluando a los seis meses por ecodopla a ver cómo está. Si veo que el reflujo aumenta y que el paciente se vuelve sintomático, una punción con POM y se soluciona el problema. If you will be able to just to ask your experience with the EVOL study that you did 10 years ago already, please. More than that. Anyway, the EVOL trial was to compare, as you know, surgery to radiofrequency. And as Victor summarized very well, there was no question that the radiofrequency was just as effective as surgery without the problems that surgery has. During the trial, I found it very difficult to randomize patients because we asked them, would you have surgery or would you have thermal ablation? And they didn't know about thermal ablation, but when I explained it to them, there was nobody that wanted to have surgery anymore. So it was difficult to randomize, but we did a randomized trial with envelopes. And most of the patients that had surgery in my area refused to have surgery. They wanted to have thermal ablation. Yes, Victor, no sé si vos querés hacer un resumen de lo que dijo para los que no escucharon o no entendieron. Sí, la base fundamental de lo que hicieron ellos es que los pacientes allá fueron muy directos. Usted quiere cirugía, sí o no, o usted quiere láser. Y cuando hacía el tratamiento randomizado era muy difícil porque todos querían, ninguno quería ser operado. Es un hecho de lo que nos pasa actualmente. Pero la diferencia no es significativa si la cirugía ha sido realizada por las manos adecuadas y por el cirujano y por el especialista adecuado. Y eso es algo que yo creo que tenemos que cambiar. Existen todavía, todavía, programas de cirugía que la cirugía de las apenas lo dejan el residente del primer año y si es posible solo. Y eso es algo que lastimosamente tenemos que recordar que eso se tiene que cambiar. Creo que las primeras cirugías de la vena safena deben ser acompañadas por cirujanos de experiencia para que los resultados en el futuro no sean tan malos como resulta un tiempo atrás tenía. Como me ocurrió a mí hace 30 años, ¿verdad? Que el estómago, la tiroides y la vesícula eran de los jefes y quedaban las safenas ahí sola y te decían, operala. Y las 4 de la tarde entramos a operar y hacer lo que se podía. Los resultados eran terroríficos, claro que sí. Entonces, necesitamos cambiar esa situación y eso es algo que we have to just train or residents just a little bit more that we have been training from before. And we have very good results after this. Muchas gracias, Víctor. Doctor Juan Bonvín, no lo estoy viendo en la pantalla, pero puede abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o comentario. Sí, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos perfecto. Miren, en mi opinión, yo pienso que, bueno, primero agradezco a la Sociedad de Enfermedades Vasculares de Río Cuarto esta invitación y me alegro de haber escuchado las excelentes presentaciones de la doctora Ortiz y el profesor Canata. Han sido realmente excelentes. Ahora, como comentario quería hacer yo, es que esto todo está centrado en los tratamientos, en los métodos de tratamiento de los pacientes. Y tenemos una variedad de métodos, tal como mostró el doctor Canata. Cuando hay una variedad de métodos de tratamiento, eso es un axioma en cirugía, ninguno de los tratamientos es el mejor. Todos pueden ser elegidos. De modo que yo pienso que en vez de centrarnos en los tratamientos de la enfermedad, hay que centrarse en los pacientes y su patología. Si uno se centra en el paciente que tiene una patología varicosa o una búlcera de la pierna, eso es lo que debemos tratar. Y debemos tratarlo con los métodos que nosotros manejemos. El mejor método que nosotros manejemos en nuestro lugar de trabajo. Porque es posible que no tengamos el último método de tratamiento y el más caro. Sin embargo, si no tenemos eso, debemos tratar al paciente igual. Y para eso tenemos todavía la reserva de la cirugía clásica. Esta cirugía clásica que se menciona no es tan clásica como la que se usó antes. Ya ha variado, porque varió con el uso del ecodopler. Yo pienso que la luz del ultrasonido es la que ha iluminado ahora el tratamiento de nuestros pacientes. De modo que el tratamiento clásico que hacemos ahora, esa es la luz de lo que tenemos del diagnóstico ultrasonográfico. De modo que ese es el punto clave para tratar a nuestros pacientes. Ahora, evidentemente, que si nosotros disponemos de moca, disponemos de láser o disponemos de radiofrecuencia, bueno, podemos usarlo. Y ahí corre lo que decía el doctor Canata, que es la preferencia del paciente. Y el costo que tiene. Porque la cirugía clásica, por lo menos en Chile, es más barata que la cirugía con los métodos de radiofrecuencia, los métodos de moca y otros métodos que son menos invasivos. De modo que si el paciente está en un sistema de salud que no le va a financiar nada, hay que tratar al paciente. No hay que fijarse en el método. O sea, hay que tratar al paciente con el mejor método que nosotros dispongamos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor Bumín. No sé, Víctor, ¿querés contestar algo? ¿Agregar algo? No, creo que lo que dijo, esos tres círculos que muestran el cirujano, el paciente y las guías de práctica y lo que tiene, son los que tenemos a disposición, son los que van a guiar el tratamiento de nuestro paciente. Debemos recordar esa situación, debemos sentarnos y discutir, qué es lo que va a tener y qué es lo que desea el paciente. Debemos manejar el paciente. En segundo lugar, estamos todos en la misma conclusión de que los tratamientos han cambiado totalmente desde que tenemos el ecodopler y que el ecodopler es el que nos va a guiar y nos va a dar la luz para poder solucionar mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias, Víctor. Siguiente panelista, doctor Julio Aiguabella. Te doy la palabra, Julio. Buenas noches, gracias a la Sociedad Enferno de la Oscuridad de Río Cuarto y en nombre del doctor Jorge Ríos por la convocatoria. Desde el año 2000 y con un daño de 810 longitud de nanómetros de onda, comenzamos en nuestro hospital a trabajar con el láser. Desde allí a aquí pasaron muchos años y estoy totalmente de acuerdo con las expresiones del doctor Carata que con respecto a la cirugía, que no debe quedar en el baúl de los recuerdos. Uno debe tener en cuenta lo que opina el paciente, qué patología tiene el paciente, la experiencia que debe tener el médico y no solo las guías, sino sobregaría el medio donde interactúa el médico y el paciente. Es decir, no es lo mismo un medio hospitalario donde no tiene uno la posibilidad de usar el láser y donde algún flebólogo dijo alguna vez que el FOAM en estos lugares es el láser de los pobres sin ningún tipo de apreciación. Y la realidad es que tanto el FOAM en el ámbito, el láser en su ámbito, lo que debe hacer el médico siempre es utilizar aquella técnica que tiene más experiencia, va a adecuarla al lugar donde trabaja y va a dar al paciente lo que mejor puede darle y lo que el paciente quiere. Creo que eso más o menos estamos concordando todo y cierro diciendo que la cirugía tiene un papel por el cual no podría, lo recuerdo, un concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Seguimos. El doctor Fernando Vegas Rasgado, no lo vi en el panel, no sé si está, que abre el micrófono y nos diga. Si no, seguimos con el siguiente panelista, el doctor Ángelo Scuderi. Ángelo, te escuchamos. Tenés el micrófono silenciado. ¿Me escucha ahora? Ahora se escucha perfecto. Antes de más nada, quería agradecer la invitación, la oportunidad de estar entre amigos. que es un gran placer escuchar a todos los que hablaron, porque prácticamente todos están correctos, tienen experiencia. Creo que no hay gran conflictos. La doctora Paula hizo una magnífica presentación, me gustó mucho. Troce informaciones importantes. Gracias, doctor Canata, también. Me gustó, quería hacer una observación al dinosauro, que significa que los médicos que hacen flebología y que no se actualizan, se llaman flebosaurus. Deberían haber flebosaurus. Hay muchos flebosaurus por ahí. Así como de angiosauros, de flebosaurus. Estoy realmente muy satisfecho porque veo que la flebología avanza mucho y entre tanto, una cosa me llama la atención. Como ya habíamos estudiado mucho, lo es un maestro en este aspecto, que los métodos, en verdad, todos los métodos que tenemos, al final, a largo plazo, tienen resultados equivalentes, no muy diferentes. Por esto, es importante que cada paciente sea tratado adecuadamente y como de acuerdo con su preferencia. yo personalmente, después de tantos años de práctica, que soy cirujano, operé miles y miles de safenas. Actualmente, hago más que todo escleroterapia. tenía un propósito en mi clínica, que estamos haciendo una reforma ahora, porque tengo hijos que trabajan, y pedí para ellos que ponese todo mi material cirúrgico en un armario de vidrio y pusiese como un museo. Aquí están los instrumentos utilizados en tratamiento de las varices. No es que la cirugía tiene que ser sepultada, absolutamente no, porque depende de cada lugar, de cada experiencia. Pero yo quiero decir que hoy, hoy, no tengo pacientes cirúrgicos más. La paciente no quiere operar, porque la cirugía, el tratamiento es constante. Es muy sencillo y le permite regresar a trabajo muy rápidamente. Este es un problema, es una cosa importante en los días de hoy. Las mujeres hoy, que son la mayoría de los pacientes, trabajan, tienen actividad. No se puede quedar más en casa haciendo reposo o llamando a su madre para cuidar de sus hijos, llevar a los hijos a la escuela. Las mujeres tienen mucha actividad. Entonces, es muy importante una forma de tratamiento que permita que las mujeres no paren de trabajar. Esto es muy importante. Entonces, el EPOMA ciertamente tiene un gran vantaje sobre todo ese método. Mas, de cualquier manera, me gustó mucho la presentación. Estoy muy contento de ver la flebología avanzando largamente en dirección a la modernidad y que los flebosalos se queden atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángelo. Doctor, Ernesto Intriago. Te vi por ahí, Ernesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, realmente, mis felicitaciones a los panelistas por sus conceptos muy claros y felicitación al doctor Jorge Ríos, ¿cómo se llama? De Río Cuarto y su sociedad que tenieron el honor de invitarme y hago extensivo un saludo de la Sociedad Panamericana de Flebología y Limpología, las cuales están todos invitados a participar. realmente lo que expusieron, quiero aclarar dos puntos. Yo creo que la cirugía hoy por hoy cada vez se lo opera menos porque depende la actividad donde tú la realizas. A nivel práctico, prácticamente son muy casos los pacientes que la podemos utilizar, pero a nivel público se lo hace porque a veces no hay los equipamientos necesarios. Otro tema es que realmente si analizamos todas las revisiones bibliográficas, los porcentajes, como lo dijo Ángelo, van por ahí parecidos los resultados. No hay un método único e ideal que me garantice el 100%. Y lo único que sí sabemos que para todas las residivas o las fallas que tengamos con cualquier técnica vamos a tener a la escleroterapia a un costo económico y barato que va a solucionar los demás métodos que hayamos utilizado. Yo creo que pasa por una cuestión de marketing también. Por eso la cirugía, al no tener ya el apoyo que se tenía, porque yo conozco excelentes cirujanos que con un mínimo tajo muy chiquito, una mínima cicatriz, pueden sacar toda una safena y volverlo hasta con anestesia local, operarlas, ¿verdad? por invaginación, sin hematomas, o sea, dando muy buenos resultados. O sea, que la cirugía debe ser un método de aprendizaje, sobre todo para los médicos jóvenes y residentes que deben conocer tanto la cirugía abierta como las nuevas tecnologías. Tuvo una oportunidad que yo tengo una de mis también cirujanas vasculares que trabajan en mi equipo que ella era muy renuente obviamente a las nuevas tecnologías. Entonces, ella venía al hospital público y seguía, seguían obviamente hasta que se fue familiarizando y tardó en aceptar. Pero, cuando yo le dije, ok, vamos a hacer la cirugía guiada con ecodopler para que veas la diferencia. Ellos aceptan, a veces le hacen un dedo ecodopler o a veces los reportes de la ecografía no es lo que tú te encuentras en una cirugía. Te llevas muchísimas sorpresas. Entonces, la diferencia está en tener un buen diagnóstico para utilizar la técnica y táctica quirúrgica a emplear para cada caso. Entonces, eso marca la diferencia en cuanto al resultado que podamos tener. Los temas, los métodos híbridos que se mencionan y cada vez son más comunes es por lo mismo porque todavía no hay una eficacia 100%. Entonces, yo tuve la oportunidad de operar un paciente una pierna con endoláser y a los pocos días que fue a un control me llega que iban a presentar el LU del Benasil en el Ecuador y me dice doctor, antes del curso si tiene un caso lo visitamos en Guayaquil porque era en Quito y le digo ok, tengo listo el paciente que tengo que operarle la otra pierna. Lo operamos, era un abogado muy prestigioso acá y muy renuente él vive, tiene sus oficinas en Miami se atiende allá pero me dice ok, quiero hacerlo acá y él o sea, él me dijo si tú tienes que volverme a operar yo hubiese preferido el LU al endoláser. Al paciente lo hicimos obviamente con una con Propofol hizo la anestesióloga y el otro fue con anestesia local y solamente lo hicimos con el próctor que vino y él me dice la diferencia es abismal. Obviamente a esos pacientes yo les combiné tanto al endoláser como al otro que le hice glue en los afluentes espuma y lo toleraron muy bien. Por eso te digo todos los métodos tienen su efectividad hay que saberlo utilizar en su momento adecuado y de acuerdo a la disponibilidad que tengamos nosotros. Eso es todo. Muchas gracias Ernesto. Vamos a dar el lugar al doctor Marcelo Venecia de Tucumán. Marcelo te vi por allí. Estaba porque lo vi. Hola Daniel ¿me escuchás? Sí, sí te escuchamos. Tenés silencio el micrófono Marcelo. apreté la barra de espacio si no la barra de espacio y la computadora no se te escucha tenés ahora sí ahora sí Gracias Daniel buenas noches a todos muchas gracias al doctor Ríos por la invitación lo mismo que a la comisión directiva de la sociedad de vascular de Río Cuarto excelentes presentaciones doctora Paola Ortiz doctor Canata es verdad hay que tener un amplio conocimiento y felicito las nuevas técnicas y las nuevas terapéuticas para tratar la patología venosa pero también coincido con lo que dijo el doctor Alguar Vela todo depende del lugar donde uno trabaje yo personalmente acá en Tucumán mi mayor en mi práctica la realizo en un hospital público donde carezco de todos los elementos terapéuticos para realizar salvo un ecodopler entonces mi técnica mayoritariamente hasta hace cinco años fue la quirúrgica y además concuerdo que cada paciente tiene un traje a medida y cada paciente amerita un tipo de tratamiento personalmente he vivido desde hace 20 años que me dedico a la flebología he vivido los cambios del stripping parcial el stripping total viví la calladectomía o crosectomía y la flebectomía obviamente por microcirugía técnica de Müller a la que hemos agregado hace unos 12 años una técnica que luego de ligar la safena a nivel de la unión safeno-femoral cateterizamos el tronco safeno y le inyectábamos una espuma de polidocanol al 2 o al 3% según el diámetro del tronco safeno y con eso tuvimos excelentes resultados bueno con el correr de los años luego de aprender bien la técnica de ecofoam comenzamos a realizar en el hospital la técnica de tratamiento de algunos pacientes con foam endovenoso ecoguiado y puedo decir que luego de 5 años de esta experiencia tenemos equilibrada nuestra balanza entre los pacientes quirúrgicos y los pacientes que tratamos con ecofoam obviamente aquellos pacientes que presentan una safena tortuosa muy dilatada y que sabemos que no va a responder bien al tratamiento o si lo hace va a ser por un tiempo corto preferimos hacerle un stripping corto suprapatelar coincido y felicito al doctor Canata y a la doctora Ortiz por sus presentaciones creo que todo cirujano vascular o flebólogo que se precie de tal no solo debe conocer todas las técnicas modernas obviamente tratar de adquirir algunos de los equipamientos que ustedes han mencionado pero tampoco hay que volverse loco porque a medida que pasa el tiempo van saliendo cada vez más técnicas y aparatología moderna y en ciudades o provincias empobrecidas como la del noroeste de nuestro país no se puede tampoco estar a la altura ni mucho menos conseguir ni comprar ese equipamiento le agradezco la invitación y muchísimas gracias muchas gracias Marcelo no sé si hay preguntas del público si quieren hacer algunas preguntas Diego Jack o Jorge Ríos si ustedes tienen alguna pregunta para agregar de algún si Daniel te mandé una por chat una pregunta de un panelista si como no la podés la tenés ahí a mano Diego doctor Fuchs se encuentra para hacerla hola si te escuchamos ah perfecto no quería saber para todos los panelistas tenía interés en realidad si utilizaban el score de Caprini para la prevención de tromboembolia esa era la primera pregunta y la segunda pregunta también para todos era si sistemáticamente hacían ecodopler después de los procedimientos y a cuánto tiempo se lo hacían después gracias como dijo todos los panelistas que diga un nombre y hable y en principio con Lowell quería saber su opinión y con Víctor Canata bueno Lowell ¿Lowell ¿crees la pregunta? no ok él estaba preguntando sobre qué doctor ¿puedo repetir otra vez su pregunta? I get absent-minded if you do Caprini's core in every patient prior to surgery and if you what is the other one Corella la segunda la segunda era se hacían sistemáticamente los Doppler y a cuánto follow-up Doppler ultrasound duplex ultrasound they're very good questions so I do not routinely use the Caprini score although I think you can I think it's been vetted by University of Michigan for patients that are at high risk most of my patients are not at high risk and those that are at high risk like thrombophilic patients or patients that had previous DVT I tend to prophylax them for 7 to 10 days duplex ultrasound I think is not important anymore for the reasons that in thermal ablation we have a 97% effectiveness with ablation number two EHIT two were into the junction but less than 50% as you see when the guidelines come out in the next couple of weeks from the American Vetus Forum Society of Astrosurgery will say that you don't need to treat EHIT two so the majority of our complications post ablation for ultrasound why do you need to do it in the United Kingdom they do not look at their patients post op but they go right to their referral doctor which is a primary and so they do not get routine duplexes but I wanted to make one comment if I may or two I think both talks were very very good but I think that there is no perfect solution out there and I was thinking about how to equate it with religion so if we know all about the different religions it's your decision when you understand the religions which religion to look at but I would say that most religions are not perfect but it's the idea behind it so I think all of the devices have a place and although I do believe that thermal ablation is still the gold standard because it's the most versatile and there are very few limitations I think that we need to go further and understand all of the complexities of all the different devices and I think we all should embrace all the different devices because I think there are places for each one of them thank you for the opportunity and thank you for the invitation Dr. Rias Jorge quería hacer un resumen Jorge Ulloa quería hacer un resumen de lo que dijo Lowell palabras más palabras menos que no utiliza el Caprini yo estoy un poco en desacuerdo con Lowell pero por el tipo de oclusión que tiene favoritismo que es el láser con una tasa oclusiva superior al 97% está muy pendiente de lo que él describió que es el IHIT entiendo que lo describieron en conjunto con otro de los de otro coautor cuyo nombre se me escapa en este momento y solo en esos casos utilizan la anticoagulación yo no sé Víctor yo creo que pues no sobra hacerle un Caprini a la gente no no está de más obviamente no lo usa uno con la frecuencia con que se usa en cirugía porque son procedimientos mínimamente invasivos pero ¿tú qué piensas? Mi posición es muy simple mi consultorio es eminentemente privado y los pacientes actualmente con esta historia del COVID vienen con la historia de trombosis así que no cuesta imprimir una hoja en la cual les brindo a los pacientes y que cada uno de ellos se ubique y llene el cuestionario como nos explicó Caprini en varias de las charlas que nos dio previamente entonces eso se adjunta sirve para tener si hay algún inconveniente posterior tener como 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 guía de lo que está teniendo el paciente y en segundo lugar la segunda pregunta es hacerlo no de rutina el ecodopler la historia es esta yo en mi consultorio tengo tres equipos de ecodopler uno más viejito uno más nuevo y uno súper nuevo entonces mirarlo no me cuesta nada y tampoco le voy a cobrar al paciente entonces mi posición es como voy a saber qué tal está mi paciente le hago sí o sí doctor perdón tomo la palabra un minuto es que yo creo que hay una cuestión en Estados Unidos acuérdense que ya no hay COVID no hay alguno sí ángelo le damos la palabra ángelo yo quería responder la pregunta primero escucha escucha primero que el score de caprini que no lo uso de rutina también exactamente avaliamos el paciente el score específicamente los scores no utilizamos el otro sonido como nosotros trabajamos también de forma ambulatoria el otro sonido es nuestra herramienta de trabajo el otro sonido se utiliza antes después durante todos los días no se puede trabajar hoy una flebología moderna no se puede hacer sin sin un ultrasonido al lado se puede hacer la flebología sí pero no una flebología moderna esto que quiero decir el ultrasonido es un instrumento como el estetoscopio del cardiólogo no se puede trabajar más en flebología sin ultrasonido a mano en mi opinión muy bien muchas gracias yo creo que estamos en hora de cierre le voy a pasar la palabra primero agradecerle al doctor ganata su brillante exposición a la doctora paola ortiz la suena a todos los panelistas que sí disculpame victor daniel te pido antes de que cierres tenemos dos conferencias muy importantes quiero equipo avisos parroquiales avisarles a todos el próximo sábado tenemos una reunión oficiada por el doctor por la unión de dos grandes sociedades la sociedad de colombia y la sociedad hindú de flebología y limpología estas dos sociedades se van a unir para hacer un gran webinar los esperamos a todos y a continuación el grupo nuestro de trabajo con lowell vamos a tener desde las 10 y media de la mañana la conferencia de enfermedad venosa pélvica con la presencia de mark meissner y mark whiteley todo va a ser el sábado 29 ustedes van a ver que se van a mover los avisos en esta semana y les pedimos que si tienen un poquito de tiempo se acerquen a las dos conferencias la primera de las 6 de la mañana poco temprano pero con unos mates se aguanta con el frío y la otra así a las 10 de la mañana el sábado que vamos a estar hablando con lowell y con el grupo de trabajo nuestro mark whiteley mark meissner van a estar dando estas dos excelentes conferencias de enfermedad venosa pélvica los nuevos paradigmas que tenemos eso no más quería avisarle a todos y gracias como siempre por todo muchas gracias y ya que Víctor pasa su chivo yo voy a pasar el lunes a las 20 horas lunes 24 la sociedad de flebología y lipología de Rosario va a presentar dos grandes temas uno sobre láser otro sobre úlcera no voy a decir quienes son los expositores porque ya está la publicidad bueno muchas gracias a todos agradecerle a todos los panelistas al doctor Ríos y a su sociedad de enfermedades vascular de Río Cuarto y le paso la palabra al doctor Ríos para que el cierre esta reunión muchas gracias a todos bueno en nombre de la sociedad queremos agradecer y felicitar a la doctora Ortiz y al doctor Canasta por su excelente exposición al igual que al doctor Sánchez Carpi y al doctor Daniel García por su coordinación y el excelente aporte de todos los panelistas además queremos agradecer a todas las sociedades tanto nacionales como internacionales que nos apoyan al ser una sociedad joven que recién comienza y con lo cual nosotros aportamos a una flebología académica porque como dijo el doctor Ángelo no queremos ser plebosaurios y queremos una flebología que sume no que reste y quiero que esta jornada sea encerrada por las palabras del doctor Jorge Fernández Juan Paulini y el doctor Ángelo y por ser dueño de casa le vamos a dar al doctor Ángelo que comience yo quiero expresar mi contentamiento por estar junto con ustedes esta iniciativa muy feliz estoy realmente contento de poder hacer parte de este grupo muy brillante de estas presentaciones quiero otra vez complementar a la doctora Paula una joven médica que es el futuro es muy importante que cultivemos el futuro de la flebología y doctor Canata también una excelente presentación y todos los panelistas muchas gracias por por su participación todos son muy brillantes gracias a Dios muy bueno 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 flebología siempre avante gracias doctor Fernández bueno considero que la jornada realizada por la sociedad de enfermedades vasculares de Río Cuarto fue excelente se han analizado temáticas actuales y de importancia por supuesto felicito también a los expositores la doctora Ortiz y el doctor Canata y al doctor Ríos como presidente de la sociedad como organizador junto con su equipo y a todos los numerosos colegas que participaron sé de las dificultades que siempre deben solucionarse y cuya superación no siempre es fácil de lograr un elogio por haber logrado reunir a tan importante grupo de especialistas y fundamentalmente por la presencia del presidente de honor de la unión internacional el profesor Angelo Scuderi a quien la semana pasada tuvimos el privilegio de otorgarle el título de presidente de honor extranjero de la sociedad argentina muchas gracias a todos doctor Paulini gracias Jorge excelente las presentaciones excelente las inquietudes y el trabajo que está desarrollando la sociedad de R4 y tomé las palabras de Angelo y con respecto a los flebosaurios y los angiosaurios pero lo interesante es que con estos métodos modernos mínimos invasivos aumentó casi un 500% los procedimientos venosos tanto en Europa como Estados Unidos y eso fue una alarma para esas sociedades y sobre todo para el sistema médico ¿por qué? porque es tan o menos complicado hacer esos procedimientos que los hace cualquiera y los obligó a las sociedades de mayor relevancia del mundo justamente a tener registros y buscar la mejor especialidad y la jerarquía en el tratamiento de las enfermedades venosas así que felicito esta inquietud y creo que es un trabajo que tienen que hacer todas las sociedades de jerarquizar a lo que fue la cirugía flebológica en los inicios que fue bastión de toda Latinoamérica hasta de Europa y fue por cirujanos generales y después por cirujanos vasculares que la llevan a cabo así que de vuelta Jorge felicitaciones profesor Canata una vez más un agradecimiento por participar y estar siempre presente y la doctora Ríos un placer en ver sus presentaciones muchas gracias a doctor Ríos y a todo Río Cuarto muchas gracias y muchas gracias a la doctora Hicido por el apoyo permanente que estamos teniendo últimamente y sin eso no podríamos hacer este webinar buenas noches para todos y que tengan un buen fin de semana gracias Jorge gracias Jorge muy amable gracias Jorge buenas noches gracias a todos por estar presente excelente Paola tuyo excelente doctora bye bye muchas gracias muy bien doctora el futuro Paola Ortiz el futuro no soy tan jovencita tan jovencita muchas gracias excelente jornada felicidades y gracias por la invitación felicidades a usted doctor gracias 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 por ver el video.